Buenos días gente de YouTube, el día de hoy les traigo mi nueva y mejorada presentación de mi canal, ya que la otra da bastante pena. Y bueno, mi nombre es David, del canal La Compañía de David, y la razón por la cual elegí ese nombre para mi canal, es porque voy a ser yo quien va a trabajar para ustedes, mi querido público, para darles el mejor contenido y reseñas de películas, series y cómics. En cuanto al cronograma de salida de los vídeos, pueden esperar entre dos a cuatro vídeos por semana, dependiendo del tiempo que me tomen ver las películas y series y leer los cómics. Si les interesa saber más sobre mi canal, hagan clic en estas imágenes que ven en la pantalla, y también suscríbanse a mi canal, la imagen del centro sería. Y bueno, hasta luego, adiós.